Música Gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad estaremos abordando un tema de relevancia nacional, pero con implicaciones en las esferas internacionales. En esta oportunidad estaremos conversando sobre el injerencismo norteamericano sobre Nicaragua. Y para ello, qué mejor que conversarlo con el comandante Edén Pastora, comandante histórico de la Revolución, un hombre que ha hecho historia y que también, comandante, está ahora mismo en ese proceso también de contar la historia una vez que la construyó. Comandante, muchas gracias por acompañarnos en su programa desde el Parlamento. Buenos días, hermanas, hermanos nicaragüenses. Buenos días, el personal de esta televisión. Buenos días, compañero Hermes. Te agradezco que me des la oportunidad de llegar a los hogares nicaragüenses y poder hablar con sinceridad, con franqueza sobre estos temas. Estamos dispuestos a abordarlos con honestidad, con sinceridad, con franqueza, como siempre. Con total apertura, comandante, antes de continuar hablando de esto, hay dos temas que están en la esfera internacional saltando a partir de hechos protagonizados por los países altamente industrializados, donde precisamente hay agresiones directas de precisamente todos los andamiajes gubernamentales de estos estados frente a las necesidades de la población, frente a las realidades de las crisis humanitarias. Y en ese sentido, quisiera comentar, antes de entrar en nuestro proceso de conversación sobre el enjerecismo norteamericano en Nicaragua, sobre dos eventos. Uno de ellos es relacionado a las caravanas migrantes. Y si bien es cierto, las caravanas migrantes no es un tema reciente en la agenda internacional. Toma bastante revuelo a partir de lo que ocurrió el día de ayer, miércoles 5 de diciembre, donde precisamente se calcularon 101 personas que entraron al suelo americano, venían provenientes de las caravanas migrantes y entraron precisamente al suelo americano de manera legal. Cumplieron todos los requisitos. El Departamento de Estado y los periodistas que dieron cobertura, medios independientes, para ser más exactos, refirieron que las personas cumplieron con todos los documentos, entregaron pasaportes, cumplieron con lo solicitado en la guía para solicitar asilo, ya que demostraron que eran precisamente, que estaban en riesgo su vida en Honduras y otras en Guatemala, debido a la vulnerabilidad del tejido social que existe en ese país por la violencia desatada, tanto gubernamental como paraestatal, bajo organizaciones criminales que operan en esos países. Estas personas entraron al suelo americano y cabe mencionar que sus pasaportes fueron visados y entraron. Inmediatamente, se presume, recibieron una llamada a la guardia fronteriza directamente de la Casa Blanca y a voz viva del presidente Donald Trump, se especula, le ordenó retener a las 101 personas y colocarlas en albergue. Las personas serían deportadas en la madrugada de hoy jueves 06 de diciembre. Ahí está precisamente la respuesta que da la Casa Blanca a personas que cumplieron con todos los requisitos de ley. Y eso es algo que ha hecho hincapié y por esa razón es que vuelve a ser noticia esta oleada de crisis humanitaria de migrantes hacia Estados Unidos. Los cumplieron con todos los requisitos, tenían todos los requerimientos de ley y pudieron que entrara al suelo americano. Hay imágenes en las que se presenta precisamente, ahí estamos viendo donde se despliega la guardia fronteriza, porque ellos entraron legalmente y iban, me imagino yo, hacia alguna terminal a tomar el autobús o ya tenían familias que los estaban esperando precisamente en suelo americano. Y la respuesta fue inmediatamente una llamada telefónica en la que precisamente se ordenó que fuesen retenidos y a pesar de haber cumplido con todos los requisitos de ley que solicita el Departamento de Migración de los Estados y Fronteriza de los Estados Unidos, fueron deportados. Ahí están precisamente las imágenes y esa es la realidad. 101 personas que cumplieron con todos los requisitos de ley, que llenaron el formulario que solicita el Departamento de Migración y Fronteriza de los Estados Unidos, entraron a suelo americano y en suelo americano fueron retenidos y hoy, a partir de las 5 de la mañana, fueron deportados a sus países de orígenes. Ahí está precisamente la política de los Estados Unidos. Se presume que la llamada fue de viva voz del presidente Donald Trump, precisamente al responsable de la Guardia Fronteriza en Estados Unidos. Ahí estamos. Comandante, impresionante todas las acciones que están tomando ahora mismo, acciones de la política norteamericana bastante violentas en principio contra los derechos humanos. Bueno, lo único en síntesis que refleja eso es que en Estados Unidos no se cumplen las leyes, no se respetan las leyes. Ahorita acaban de entrar 101 a Estados Unidos legalmente, llenando todos los requisitos legales, consejos, esto, aquel otro. Entran y no dice Trump, expúlsenlo, depórtenlo. Entonces, la ley no se cumple en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la política imperial. ¿Por qué? Porque las leyes que favorecen a los sectores más marginados, los pueblos, no las cumplen, no existen. Y eso está claro, eso está claro. Y hay quienes creen que en Estados Unidos se respetan las leyes, se cumplen las leyes. No, no, no. Ahí está un ejemplo clarísimo, como el ojo del piche. Y además de eso, es válido destacar que toda esta información llega a través de medios independientes. Esto escapa de las grandes cadenas y el andamiaje mediático de los Estados Unidos y de las cadenas que funcionan como cajas de resonancia en nuestros países. También otro tema muy importante, robándome un espacio de su valioso tiempo, comandante, pero necesitamos conversarlo y plantarlo con la población. Continúan las marchas y continúa ardiendo París. Francia continúa experimentando una de las protestas más prolongadas en su historia, que se calcula ya ha cobrado a esta hora seis personas y uno en estado de gravidez, agredidos precisamente por la policía francesa. Ya hace menos de 48 horas les habíamos compartido que ya existían cuatro personas detenidas, enjuiciadas por acciones de terrorismo. Y la demanda que tienen, ¿qué es lo que plantean? Bueno, principio que se reduzca o que se deje el precio tal cual estaba del gas en Francia. Es muy importante el uso del gas ya que con esto hacen uso para la calefacción de los hogares de la población francesa. La clase trabajadora admitiría dentro de las negociaciones que están planteando que no se dé el reajuste salarial, pero que se mantengan los precios anteriores hasta antes de la marcha y de las protestas, los precios del gas y la gasolina. Es decir, estarían dispuestos a negociar su salario a partir de que se mantengan las tarifas que estaban hasta antes de las marchas referidas al gas y referidas a la gasolina. Seis muertos y uno en estado de gravidez ahora mismo, cuatro personas detenidas. La ampliación que nos ha llegado es que esas personas que están siendo acusadas de terrorismo por parte del Estado francés son precisamente líderes sindicales. Cuatro de ellos líderes sindicales de las dos principales corrientes de sindicatos de Francia. Bueno, y así está el mundo en estos momentos. La población de los países altamente industrializados en demanda de acciones sociales y de restitución de derechos, negociando inclusive su salario a partir de las necesidades sociales. Bueno, un preámbulo bastante largo, comandante, y discúlpeme, pero teníamos que hablar de ello. No hay cuidado, no hay cuidado. Lo que te quiero decir es que yo he conocido Francia, la gran Francia de De Gaulle, Charles De Gaulle, y la gran Francia de Mitterrand. Ahora, es la Francia de un gobierno anterior a este y de un muchacho como este, que recibieron 100 mil millones de Libia prestados y para no pagarlos estos estadistas franceses con la OTAN destruyeron Libia y asesinaron a Gaddafi. Y destruyeron al pueblo que mejor estándar de vida tenía en África, que estaba a nivel de primer mundismo. Lo destruyeron por no pagarle y asesinaron al dirigente por no pagarle, por robarle los 100 millones. Esa es la Francia de ahora, por eso está incendiada, porque no es la Francia de Mitterrand, no es la Francia de un Charles de Gaulle. Ahora cualquier politiquero es presidente de Francia. Y como tiene vigente usted esos hombres, es decir, de Francia, realmente muy queridos y muy apreciados por el pueblo francés, François Mitterrand, también vistos como parte de ese reordenamiento global. Y a partir de ese reordenamiento global, quisiera preguntarle, comandante, dentro de esa dinámica internacional, vemos cómo las potencias, y usted lo plantea de una manera muy directa, invaden precisamente, destruyen países que ellos consideran están dentro de su órbita satelital, de los cuales ellos pueden disponer de la vida de sus ciudadanos, de los recursos que poseen esos países, de la historia y de todo lo que puedan disponer para y porque consideran que son países satélites. Y en ese sentido, pidiera que nos ubicáramos, y usted con todo ese bagaje histórico, los Estados Unidos y Nicaragua y las acciones injerencistas, tal cual usted lo plantea, con Francia y Libia, de vez en vez vemos esas arremetidas imperiales de los Estados Unidos en contra de nuestro país, un país que ha declarado autodeterminación, proyectos políticos independientes, por y para las y los nicaragüenses. ¿Cómo convivimos dentro de esta realidad nosotros? Bueno, este injerencismo de ahora, de Estados Unidos y de Nicaragua, obedece a aquella máxima sandinista. No hay amos extranjeros sin sirvientes nacionales. Para nosotros no existiera el imperio si no fueran estos sirvientes nacionales que van y buscan al imperio. Es que nosotros los nicaragüenses tenemos, somos descendientes de dos genes, uno de Nicaragua Cali y otro de Irianjen. Todos estos golpistas, todos estos sirvientes nacionales a que se refería Sandino, que nos enseñó claramente la existencia de ellos, generan, traen el genes de Nicaragua Cali. Nicaragua Cali, ante el invasor extranjero, ante el español, le dijo, no entiendo a ese tu Dios que se dejó matar por los hombres cuando el español, Francisco Dávila, le hablaba de Cristo. Y el indio le dice, no entiendo a ese tu Dios que se dejó matar por los hombres, pero lo voy a aceptar y voy a bautizarme, así como no entiendo por qué ustedes tampoco y quieren tanto oro, pero le voy a dar todo el oro, a cambio de que me ayude a ir a matar a Dirianjen, a su hermano. Ese es el gene de que traen todos estos golpistas, todos estos sirvientes nacionales, y perdóname que no esté de acuerdo con el comandante Daniel Ortega, no son vendepatrias, son regalapatrias. Dan la patria por un plato de lentejas. Todos estos golpistas, traidores, sirvientes nacionales, son regalapatrias. Porque se amamantaron de la teta de la leche de Nicaragua Cali, que a cambio de que le ayudara a ir a matar a Dirianjen, a su hermano, el otro indio, en cambio nosotros los sandinistas heredamos los genes de Dirianjen, el rebelde, el nacionalista, el que no acepta la invasión extranjera, el que combate al invasor extranjero. Por eso es que se da esta intervención constante de Estados Unidos, y esta intervención reciente, la violeta granera, es de estas que es descendiente de Nicaragua Cali, y con ella todo su grupo. ¿Por qué? A mí no me extraña esta actitud de esta gente, y esta actitud del imperio, porque eso tiene 200 años, es una continuidad, no es de ahora. Desde hace 200 años, cuando Benjamín Celedón, no estaba Daniel Ortega, ni estaba este gobierno. Cuando José Santos Celaya, con las notas North que mandaron, no estaba el frente en el poder, ni estaba Daniel Ortega. Cuando Sandino, cuando William Walker, cuando los conservadores pidieron la intervención una y dos veces, cuando vinieron, y se adueñaron del ferrocarril, y la administración de los bancos, y de la aduana, y nos ocuparon, cuando regalaron San Andrés a Colombia, no estaba Daniel Ortega en el poder. No era el peligro de ahora. Sin embargo, ahora dicen que porque somos un peligro, ¿cuál peligro si no tenemos bombas atómicas? ¿Cuál peligro si no tenemos millones de soldados? Ni bases en el extranjero. Ni bases extranjeras. Entonces, es esa herencia de los genes de Nicaragua Cali, y los genes de Dirianjen, lo que hace que estos sirvientes nacionales regalen la patria, porque la entregan por un plato de lentejas, como la violeta granera, y que ella dice, yo estoy pidiendo la intervención, yo estoy pidiendo el Nicaragat, yo estoy pidiendo que vengan y hagan aguantar hambre a los campesinos, a los trabajadores, a las mercaderas, a las locatarias, a los pobres, a los barrios, y se enorgullecen de eso. No les da vergüenza, no se sonrojan. ¿Creen que el pueblo de Nicaragua somos un atajo de imbéciles, de estúpidos, que no nos damos cuenta que estos sirvientes nacionales están pidiendo la intervención del imperio para que nos destruyan? Porque, te voy a decir, Sí, sí, comandante. Desde el 19, yo digo, como una persona como la doña Vilma Núñez, que sabe lo que es el crecimiento del 5%, ella sabe, un porción de tranqueros no sabían qué cosa era un crecimiento del 5%, pero doña Vilma sabe lo que era el país más seguro en América Latina. Un porción de torturadores, de asesinos, de terroristas, tranquistas, tranqueros, no sabían lo que es el país más seguro en América Latina, Nicaragua. No sabían qué cosa es el país con más baja de adicción en América Latina. Carlos Turnemann, y un porción de esa gente con nivel cultural, académico, político, sabían lo que es el país con el quinto lugar en América Latina con las mejores calles y carreteras. Sabían lo que era el tanque, la droga, la inmigración en Nicaragua, el orden. Estos con nivel académico, con nivel político, sabían que Nicaragua no era como Honduras. Que Nicaragua no era como El Salvador o como Guatemala. Ahora, en esta migración, no hay migración nicaragüense. Exacto, en las caravanas migrantes es muy importante lo que usted plantea. No existen migrantes registrados dentro de las caravanas migrantes. nicaragüenses. Ni niños tampoco. Ni niños. Entonces, pero esta gente con nivel cultural y académico como Carlos Pela, como la empresa privada, que se apuntó al golpe y que destruyeron a este pueblo, a este país, todo lo que habíamos ganado hasta el 19 de abril. Entonces, yo digo, qué barbaridad esta mentalidad de sirviente nacional de entrega patria, regala patria. Y estos son los que debían de estar presos. Ahora que un tranquero en Costa Rica mata a una venezolana y que es el cuarto que lo hace, yo quisiera verle la cara a Silvio Báez, sus pupilos, asesinando a una turista venezolana en Costa Rica. Yo quisiera verle la cara a mata a estos obispos que se jactan de haber organizado haber hecho esto. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que pasa? El mundo está al revés. Entonces, digo, no, el Dios de esa gente, de esos obispos, no es mi Dios. Espérame, yo tengo otro Dios. Y precisamente toda esa visión religiosa y esa amalgama extraña que se da entre ONGs, algunos representantes de la Iglesia Católica en nuestro país y los empresarios privados. Comandante, quisiéramos que habláramos, tengo que hacer una pausa, pero al volver quisiera que nos hablara de toda la importancia de realizar esta denuncia y también de hacer la denuncia de las acciones y genesis del gobierno de los Estados Unidos desde el exterior, apoyado precisamente por lo que usted muy bien ha descrito, personas o siervos en Nicaragua, a partir de esa realidad de entregar la patria a las fuerzas invasoras. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de ese punto. Nosotros estamos conversando hoy en su programa desde el Parlamento sobre el injerencismo norteamericano en Nicaragua, las implicaciones que tiene y también la herencia de lucha atádica frente a esta realidad internacional y también gracias a algunos interlocutores nacionales. Ya volvemos. Gracias. 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 La ley general de medio ambiente y recursos naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados, cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias. 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 Gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Continuamos conversando y conociendo las acciones del injerencismo norteamericano en Nicaragua. Hoy conversando con un hombre que ha hecho historia y que hoy nos narra parte de esa historia. Comandante Edén Pastora, comandante de la Revolución, un hombre que ha hecho historia en nuestro país. Comandante, hay una pregunta que tengo que hacer que es con respecto al planteamiento que han hecho algunos que han estado cabilleando de forma beligerante en los Estados Unidos para que se aprueben algunas sanciones en contra del pueblo de Nicaragua. No en contra de las autoridades, sino en contra del pueblo nicaragüense. Algunos de ellos han plantado la posición y le han señalado directamente que usted también en la guerra, en la época insurreccional y también usted se presentaba a los Estados Unidos, usted iba a los Estados Unidos en un señalamiento que le han planteado a usted que le respondería o cuál sería la respuesta que el comandante Edén plantearía ante ese planteamiento. Sí, Cuba también fue a Estados Unidos varias veces a hablar con el imperio, la Unión Soviética, actualmente Rusia, Putin. Y en ese momento a mí me tocó ir a hablar en Estados Unidos, pero yo iba donde el amo a hablar con el amo de los contras, donde el amo de estos regalapatrias. y ahí está en el libro de la CIA, Edén Pastora, cada vez que hablaba Edén Pastora drenaba nuestra capacidad y se la hacía. Que yo cuando hablaba en Estados Unidos con el Congreso americano y con el gobierno norteamericano bajaba la capacidad de la CIA, el indio de Ariba y Edén Pastora, eso yo merezco una medalla solo por eso. entonces yo iba donde el amo de ellos, pero ellos van donde su amo. Son dos posturas distintas. En la insurrección sí es cierto, como sandinista el padre Escoto fue a la OEA a hablar, pero fue a hablar frente a los amos de Somoza a decirle a los amos de Somoza que no siguieran apoyando a Somoza, que Somoza estaba asesinando a nuestro pueblo. Entonces son posturas distintas y nosotros no lo negamos y en mi caso yo estaba evitando que la contrarrevolución entrara por el sur porque la contrarrevolución en el norte y la contrarrevolución en el sur nos hubieran matado a todos. Me dijo una vez el comandante Tomás Borges, gracias a Dios se te ocurrió esa locura genial de hacer arde. Si no hubiera sido arde, se mete la conta por el sur y la conta por el sur nos matan a todos. Entonces le dije yo a Tomás, Tomás, decí eso en público, vos sabés que en política hay cosas que no se pueden decir, dice Tomás. Entonces son cosas distintas y yo no lo niego y lo hice y cumplí un papel histórico y no entró la contra por el sur. Y Estados Unidos no se apuntó a una solución armada, tuvo que negociar, lo obligamos a ir a las negociaciones de Estados Unidos y en las negociaciones lo derrotamos, ganamos la guerra, aunque perdimos la administración pero ahorita la volvemos a recuperar la organización, la administración. En 2007. Comandante, dentro de ese proceso de entendimiento hay un capítulo bastante importante que usted narra de la historia y es precisamente forzar negociaciones y hacer que el enemigo desista de una respuesta bélica ante la demanda del pueblo nicaragüense de emanciparse y la autodeterminación del pueblo nicaragüense que se concreta en 1979 a partir del triunfo de la revolución el 19 de julio. Después de esa correlación de fuerzas y esas acciones como la que usted plantea, es decir, ¿qué significa para Nicaragua llegar y plantar ante la Corte Internacional de Justicia una demanda en la que precisamente constata las agresiones de los Estados Unidos contra Nicaragua y es algo que toma bastante revuelo porque luego lo hace Vietnam, luego lo hace Corea del Norte, luego lo hace Singapur, lo hace en varios países más de Asia y también otros países de América Latina, bueno, no prosperaron más pero también plantaron por lo menos al careo, entre ellos está Bolivia y también Argentina. ¿Qué significa en el tercer mundo, o sea, los países del tercer mundo o los países no alineados que Nicaragua es el único país y esto también hay que decirlo que a nivel diplomático planta una demanda en contra de Estados Unidos y logra ganarla? Te voy a decir por qué Nicaragua le gana en la Corte Internacional de Justicia en la Asia a Estados Unidos. Porque Nicaragua ha actuado es un pueblo que tiene principios, es un pueblo que tiene líderes, es un pueblo que tiene valor, que tiene hormonas, es un pueblo que trabaja, es un pueblo que produce en el campo y que los artesanos producen en la ciudad. es un pueblo nicaragüense que tenemos a un Rubén, a un Sandino, a un Alexis Arguello, es un pueblo que tenemos figuras mundiales, es un pueblo orgulloso, digno, es un pueblo que en su mayoría heredamos los genes de Dirian Gen, aunque la Violeta Granera y su grupo haya mamado de la teta de Nicaragua. Entonces, por eso es que Estados Unidos no nos puede derrotar. Nos puede masacrar y avasallar, pero no nos puede vencer. Somos invencibles. Mientras hayan dirigentes y esto no es que yo le sobe la chaqueta y la espalda a Daniel Ortega, pero tenemos dirigentes como Daniel Ortega. Mencionadme otro dirigente en América Latina en el mundo que hablar de él sea hablar de 50 años de lucha. No hay otro en el mundo, ni Putin. Entonces, tenemos ese hombre y con dirigentes así, y no es que le estoy sobando la chaqueta a Daniel Ortega porque a mis 80 años no lo voy a hacer porque nunca nunca lo he hecho. Entonces, pero cuando tenemos sandinistas así, como un Carlos Fonseca Amador, como un Germán Pomares, gente así, centenares, millares de gente así, somos invencibles con esos ejemplos y con gente descendiendo de Diriangén, que nuestra moneda nacional se debía llamar un Diriangén, no un Francisco Hernández de Córdoba, honor al invasor, al conquistador, no, debía de ser a Diriangén como el Empira en Guatemala. Entonces, yo soy orgulloso de ser nicaragüense y soy orgulloso de haber hecho lo que he hecho. fui revolucionario, sandinista, me tomé el palacio, hice arde, limpié el río, dragué el río, es decir, hice cosas que me enorgullecen y así todos los nicaragüenses, Eden es cero, aquí hay millares y millares en Nicaragua, no pueden con ese pueblo, un Francisco Rivera, el Zorrito, no pueden con gente así y la Violeta Granera y todo eso, no van a poder nunca contra nosotros los sandinistas y van a tener dolor de cabeza por mucho tiempo, por siempre y eso y eso se lo dijo se lo dijo una vez Arturo Cruz ahí en Cuarto Poder a Luis Mora cuando Luis Mora hablaba belleza de este gobierno y en ese en esa entrevista que está saliendo ahora donde yo hablo con la Violeta Granera allí Luis Mora dice todo va bien lo hemos hecho bien los sandinistas y ahora le dio vuelta la tortilla por dinero por falta de convicción por falta de firmeza por falta de dignidad y ahora está llenando llama al odio a la venganza al pueblo de Nicaragua y quiere envenenarnos de odio a Luis Mora hay que pararlo hay que parar a Luis Mora nos maldice hasta nuestra cuarta generación eso debía ser una acusación motivo de acusación ante los tribunales de justicia Luis Mora maldiciéndonos hasta nuestra cuarta generación nosotros nunca los hemos maldecido nosotros hemos sido hombres que amamos a nuestro pueblo que hemos dado nuestra vida nuestros sacrificios por amor a este pueblo pretendiendo que este pueblo sea un pueblo superior sano fuerte que cante que estudie que se prepare que ame a su familia a su mujer a sus hijos y que seamos un pueblo en lo futuro un pueblo grande eso somos los sandinistas comandante dentro de todo ese proceso de entendimiento de lo que usted plantea a partir de un contexto bastante generado a partir de muchas traiciones a partir de muchas conspiraciones en contra del gobierno de reconciliación y unidad nacional se gesta también un contexto o se trata de gestar un contexto ideal para para las acciones injerencistas de los Estados Unidos que oportunamente han sido aprovechadas desde organismos y foros internacionales como lo es la organización de los estados americanos dentro de esas acciones y dentro de ese contexto internacional cuál sería la opinión del comandante Edén Pastora a partir de las acciones emprendidas en principio por el canciller Denis Moncada pero también por el gobierno de reconciliación y unidad nacional en mantener una posición firme en mantener una posición por ejemplo cuando se inició todo el proceso de desestabilización en Nicaragua abrirse a la visita de organismos que claramente son financiados por los Estados Unidos y que venían con una visión política sesgada y con una misión clara de cómo iban a ser los lineamientos de trabajo pero cómo ve el comandante Edén Pastora esas acciones tomadas por el gobierno de reconciliación y unidad nacional de abrirse a pesar de saber de que venían viciadas algunas de estas misiones de estos organismos a nuestro país mira el comandante Daniel Otega nuestro presidente con todo este manejo con todas estas actitudes con todas estas cosas que ha hecho ha demostrado ser un gran estadista al magro que venga y se estaba entendiendo con la OEA la Comisión de Derechos Humanos ahí de las Naciones Unidas que venga entonces ante el mundo el mundo ya se está dando cuenta que aquí no puede haber una dictadura que aquí han venido todos estos organismos internacionales invitados por el gobierno que han fallado estos organismos internacionales porque están puestos a la orden del imperio el mismo al magro al principio decía que aquí la solución era constitucional y el mismo al magro defendía este gobierno y decía que todos esos golpistas eran un atado de mentirosos y que no contaran con él hasta que le torcieron el brazo al magro en Washington directamente en Washington directamente ahora el magro es otro ahora el magro es el sirviente del imperio entonces este pueblo ve todas esas cosas el mundo ve todas esas cosas y por eso estamos consolidados y estamos volviendo a como éramos antes del 19 de abril aquí a fuerza de trabajo a fuerza de 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 producir de 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 luchar por la paz por la estabilidad tenemos cuatro meses ya de de vivir en paz en tranquilidad aunque afuera creen y la propaganda es que nos estamos matando pero la verdad brilla exacto la verdad brilla comandante hay un aspecto muy importante referido a esa parte que usted planta y es precisamente a la posición que han tenido algunos organismos internacionales y la visión del estadista el comandante Daniel Ortega desde la perspectiva de un estadista y vinieron estos organismos acá pero también la actuación que plantaron frente a las acciones barbáricas frente a los crímenes de odio frente a las acciones de terrorismo infringidas al pueblo nicaragüense fueron invisibilizadas dentro de esta dinámica usted y a partir de su expertiz como guerrillero pudo ver alguna vez una acción tan cínica de parte de los organismos internacionales en eventos tan tan trágicos pues como los que nos tocó vivir a partir a la población nicaragüense a partir del 19 de abril yo no había visto algo parecido a lo que sucedió en Nicaragua en los últimos cinco o seis meses siete meses el cinismo de la prensa internacional definitivamente como ocultó los crímenes de uno y tuve que una vez frente a don Camilo enseñarle las láminas e hice que Camilo reconociera que había muerto en ambos bandos por primera vez e invité a don Camilo a que viniera a ver las cosas aquí Camilo es un periodista internacional de CNN entonces y con todo el respeto cuando lo traté y le enseñé las láminas la fotografía de gente torturada de gente quemada de gente asesinada de policías muertos todo eso lo ocultaban yo nunca había visto tal cinismo en la prensa internacional pero es que fue un estudio de dos, tres años antes que planearon esa actitud de la prensa internacional la planearon toda cómo iba a proceder las redes sociales planificaron todo eso lo dirigieron entrenaron jóvenes aquí en Nicaragua tres, cuatro años antes para dar el intento de golpe lo quisieron hacer cuando el canal cuando quisieron venir los campesinos allá a la asamblea hacer covachas y plantarse frente a la asamblea y generar un cabo un cabo lo quisieron hacer cuando la quema de Indio Maíz yo que trabajo allí sé lo que fue la quema de Indio Maíz y aquí la magnificaron y quisieron generar un problema de Estado y les dio resultado cuando las reformas del INSS y en dos o tres días cambiaron de las reformas del INSS a que Daniel se fuera a que este gobierno se fuera a que se aplastara el sandinismo a que se fueran todos los sandinistas a que matara a todos los sandinistas ese era el plan de ellos e implantar un gobierno de lesbianas y de homosexuales y que allí en la asamblea dieran dieran leyes para que se pudieran casar entre hombres entre mujeres el aborto el aborto y todo y yo quisiera hablar una vez con don Silvio Báez sobre estas cosas yo quisiera verle la cara a don Silvio Báez y platicar con don Silvio Báez y estos cuatro obispos de estas cosas de las barbaridades que dijo cuando le grabaron las conversaciones a don Silvio Báez yo quisiera ver si se sonroja si se le arruga un músculo de la cara al cristiano ese que estoy seguro que el día de su muerte cuando vaya ante Dios no se va a encontrar con una cara sonriente de Dios estoy seguro que don Silvio Báez se va a encontrar con una cara con el entreceso arrugado un Dios enojado porque una cosa es que pequemos nosotros y otra cosa es que peque él con una sotana disfrazado de ángel disfrazado de santo disfrazado de cristiano ofende más él a Dios cuando se equivoca que cuando me equivoco yo porque además no son errores comandante tenemos que hacer una pausa pero al volver usted toma un tema muy importante y quisiera que habláramos de alguien que le dé familia para usted y que también viene de esa misma procedencia religiosa quisiera que habláramos y contrastáramos no para ser porque entiendo que el legado de Gaspar García Laviana es insuperable y también su gesta y su humanidad y todo lo que realizó y ofrendó su vida por nuestro país en la insurrección pero también es un hombre que tomó decisiones muy serias con respecto a su continuidad dentro de la iglesia católica y tomó su camino revolucionario y junto a él el padre Miguel Descoto y otros más quisiera que habláramos de esas realidades de esas personas de esa calidad y de esa convicción que tuvieron y bueno de la herencia que también ellos nos dejaron a nuestro país tenemos que hacer una pausa pero al volver quiero que hablemos de eso y usted que está en su hogar hoy estamos conversando sobre el injerencismo norteamericano en Nicaragua precisamente conversando con uno de los hombres que han hecho historia en nuestro país el comandante Edén Pastora comandante de la revolución ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Nicaragua cuenta con diversas playas de anidación de tortugas marinas destacando los refugios de vida silvestre La Flor en Rivas y Chacosente en Carazo arriban a estas playas cinco especies de tortugas marinas entre ellas entre ellas lapas lama cabezona tora verde y carey Las tortugas marinas son especies milenarias que se encuentran en peligro de extinción es nuestra responsabilidad cuidarlas y evitar la comercialización y consumo de sus huevos Únete a la campaña Yo amo a las tortugas marinas Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena ¡Gracias! 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 Gracias por continuar en sintonía de su programa del Parlamento Continuamos conversando Comandante Edén Pastora Antes de irnos a la pausa precisamente usted dejaba en la palestra de la conversación un aspecto muy importante referido a las acciones de algunos religiosos en cuestiones políticas y en decisiones inclusive armadas involucrados algunos sacerdotes y obispos actuales y frente a ello yo le pregunto a partir de su experiencia y de lo que usted pudiera compartir al pueblo nicaragüense referido a grandes hombres que estuvieron también dentro de la iglesia y que decidieron no manchar o que la iglesia no se hubiese vinculada a otra labor que no fuese la de predicar a Cristo y ellos tomaron sus caminos con sus intereses sus sueños y sus anhelos y en ese sentido podríamos hablar del Gaspar García Naviana pero también hubieron otros sacerdotes que tomaron esa disposición para enrumbarse en su sueño de liberar el pueblo de Nicaragua a partir de la emancipación guerrillera bueno quiero contarle al pueblo que soy católico apostólico y romano ok y quiero contarle al pueblo que estudié mi cristianismo en 7 años que estuve en el colegio centroamérica de Granada con los jesuitas tengo formación jesuítica quiero contarle al pueblo que estudié la biblia y que la leí 12 veces y que la analicé estudié dogma apologética y que en el colegio centroamérica conocí santos 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 que andaban en este mundo pero que ahora están en el cielo el padre Estela mis compañeros o ex alumnos del colegio centroamérica saben que estoy hablando verdad el padre Suazo un santo varón vengochea estoy hablando de santos varones que entregaron su vida a Cristo a Dios y que murieron en santidad y que fueron mis profesores y que me rozé con ellos y que platiqué con ellos santos y conocí santos y hablé y traté con ellos como el padre Gaspar García Laviana Martín el serdónimo de guerra y conozco de él por qué se metió a sacerdote y no solo sacerdote sacerdote misionero y por qué vino aquí a Nicaragua y por qué fue a predicar el cristianismo y hablar de Cristo y enseñarle de Cristo a los de Tola en Riva y por qué de Tola lo pasaron a San Juan del Sur los seis se los voy a contar díganos comandante estando en Tola se puso a luchar contra Satanás y para luchar contra Satanás tenía que pelear contra los burdeles de Tola contra las mesas de juego de Tola contra las cantinas de Tola contra todos los vicios corrupción de Tola y todos esos antros de corrupción eran del comandante del pueblo de la guardia entonces la guardia se quejaba ante el obispo que estaba en Granada y el obispo de Granada llamó a Gaspar García de la Baiana y lo regañó porque estaba poniéndolo en dificultad y lo mandó para que ya no siguiera peleando contra el vicio la corrupción la prostitución en Tola lo mandó a San Juan del Sur pero en San Juan del Sur también se puso a pelear con Satanás y me decía Gaspar García La Viana oígame Silvio que le estoy hablando de un santo para que usted lo envidie y trate de imitarlo y Gaspar García La Viana peleando contra Satanás en el púlpito con la cruz y la biblia peleaba también contra el burdel las mesas de dados y todo tipo de pecados en San Juan del Sur y tuvo una vez que irse a un burdel a San Juan del Sur y al golpe limpio sacar a una niña de 13 años que la habían corrompido que la estaban teniendo de prostituta y se agarró a los golpes con el chivo con el otro jodido con el que administraba el burdel y todo pero todas esas cosas eran también del comandante de la plaza de San Juan del Sur y este se fue otra vez donde el obispo y el obispo lo volvió a llamar y lo regañó y le dijo usted me está poniendo en dificultades con las autoridades si usted sigue dándome problemas lo voy a sacar de Nicaragua y lo voy a regresar a España me contó Gaspar García La Viana y que entonces le dijo eminencia le aseguro que no le vuelvo a dar problemas le aseguro que usted no vuelve a tener problemas con la guardia asomocista y entonces me vine a la montaña se hizo guerrillero se metió al frente y se vino a la montaña a pelear contra Satanás con un fusil con una ametralladora así me contaba Gaspar y una vez en un combate murió y estoy absolutamente seguro que Gaspar García La Viana Martín esté en el cielo y cuando yo le llamaba la atención porque desafiaba mucho el peligro porque no tenía miedo porque era muy valiente y le decía que la guardia no tiraba galletas ni confites me decía hostia quienes se hay dejadme en paz y una vez que me confundió con un guardia me dejó y ráfaga de la M2 que andaba y decía darle casa darle casa ya va un hijo de puta creyendo que era guardia yo conocí y como él supe de de Torres en Colombia y Scott en Nicaragua hombres que consagraron su vida a su pueblo y que jamás establecieron vidas seculares y cuando digo vidas seculares me refiero a Martín no, 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 no Martín fue derecho en eso y cuando yo le hablaba de muchachas de novia y esto se reía y me decía hostia sos pelma dejadme en paz pesado me quería decir pelma pesado que no le hablara de esas cosas Martín por eso es que yo resiento cuando estos sacerdotes ponen en mal a mi iglesia porque yo conocí lo contrario de ellos porque yo conocí y viví y peleé con santos y yo esperaba que Silvio Báez que Mata y que el de Alvarado de Matagalp y todo fueran yo quisiera que fueran como como Torres de Colombia como Gaspar García Laviana entonces y me resiente y me duele que ahora que este tranquero después de oír a Silvio Báez hablar de los tranqueros y de los tranques yo quisiera verle la cara a Silvio Báez cuando este tranquero en Costa Rica asesina en su apartamento esta venezolana por violarle uno de sus pupilos Silvio Báez que le decís a Dios de estas cosas y por qué cree usted que se escudan detrás de la religión y digo la religión por no decir detrás de la sotana mira porque son cobardes porque son deshonestos fíjate que esta mujer que llega a tirarle ácido al cura esta mujer es una lesbiana solo porque la iglesia ahora ha recapacitado solo porque la iglesia ahora no quiere estar con los tranquistas con los golpistas con los torturadores con los asesinos porque sabe que de los 60 mil que llegaron a protestar a hacer marchas en contra del gobierno apenas están presos 275 300 además acusados por delitos muy graves contra violaciones de los derechos humanos y también con juicios que en los que se ha demostrado precisamente su implicancia y culpabilidad de los delitos no con una sola palabra acusados de terrorismo probados que son terroristas por supuesto que Estados Unidos apoya a los terroristas allá en Siria y aquí también entonces cuando yo veo esas cosas y analizo esas cosas esta mujer que llega a tirarle en la cara a un sacerdote un ácido y que el hombre tiene azúcar tiene como se llama diabetes diabetes solo porque la iglesia ha recapacitado y no quiere apoyar seguir apoyando a los golpistas una lesbiana de esta gente de esta gente de este grupo que quería tumbar este gobierno para ir al congreso y que legalizaran el aborto el matrimonio entre lesbianas el matrimonio entre gays por no decir cochones y todas esas barbaridades porque en mi tiempo se le decía cochones después se le dijo homosexual y después se le dijo bisexual y ahora es gay no, no, no son cochones comandante muy, muy controversial a partir de esta realidad lo que ocurrió lo que usted está planteando lo que ocurrió con un sacerdote que de verdad pues realmente es una cuestión muy trágica a partir de lo que la violencia ese sisma ese ciclo de violencia vemos acciones de los mismos grupos radicales que tratan de en principio usted lo plantea muy bien regalar la patria después como no pudieron primero la destruimos después ya no pudimos ahora la regalamos y después empezamos a hacer acciones radicales como la que vimos ahí donde precisamente la iglesia ya trata de poner orden y ubicarse dentro de una visión más humanista y más realista a partir de lo que viene haciendo el gobierno de reconciliación y unidad nacional que no es otra cosa que restituir derechos acercar el pueblo al gobierno al pueblo y dignificar la vida humana de la población nicaragüense ¿cuál es el mensaje que usted le puede enviar al pueblo de Nicaragua a partir de este proceso pues de que estamos luchando ante la injerencia y el intervencionismo norteamericano? Bueno mira Nicaragua es el único país en el mundo en el mundo que el subpresidente de origen guerrillero pide la paz y el obispo cristiano pide la guerra el único el único país en el mundo y a este pueblo ¿qué le puedo aconsejar? que sigamos con nuestros principios que sigamos con nuestros valores que sigamos sandinistas que sigamos amando a este pueblo entregándonos nuestra vida a este pueblo por el futuro de este pueblo y que sigamos con hormonas para pararnos ante el imperio que nunca ha podido contra nosotros y que no va a poder en este momento porque el pueblo que está decidido a morirse es invencible puede ser abatido nos pueden abatir pero nunca vencer y así sigamos construyendo nuestro futuro luchando por nuestro pueblo luchando por nuestra patria desde posiciones del indio de Irianjén porque Sandino estaba claro que en sus venas corría la sangre de Irianjén y en todos nosotros igual que Sandino debemos de estar orgullosos de que en nuestras venas corre la sangre india y que somos indios muchas gracias comandante bien enérgico todo ese proceso de conversación con usted y sin duda alguna mucho que retomar por parte del pueblo nicaragüense a partir de su de su ejemplo y también de toda la lucha guerrillera que ha emancipado y que ha dado la libertad y la restitución de derechos al pueblo nicaragüense un evento muy importante que redefinió la historia de nuestro país 19 de julio de 1979 desde ese momento nuestra historia nunca más sería la misma y a partir del 2007 empieza un proceso de restitución de derechos en los cuales la población nicaragüense se establece como y parte de estos cambios de transformaciones y de reivindicaciones sociales a nombre de todo el equipo que hace posible su programa desde el parlamento le agradecemos su compañía y le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario el canal de la asamblea nacional estuvo con ustedes elmer marcia y les esperamos en una nueva edición del canal de la asamblea Gracias por ver el video.